En el municipio de Cimitarra, en el sector de la zona de Tolerancia, la Policía Nacional recibió una llamada telefónica al contacto del cuadrante para atender una riña de gran manitud. Al intervenir los policías para intentar calmar los ánimos y mediar la situación, estas personas arremetieron contra los uniformados, utilizando armas cortofunzante, armas de fuego y objetos contundentes. Queremos anunciarles los hechos ocurridos lamentablemente la mañana de hoy en el municipio de Cimitarra, más exactamente en la avenida de La Paz, donde lamentablemente ocurrieron unos hechos de gravedad, donde resultaron heridos seis personas con arma de fuego y una persona con arma blanca. Y posteriormente en el hospital sucedió también otro hecho lamentable, donde es herida una persona con arma blanca y tenemos un balance total de ocho personas heridas, seis con arma de fuego, dos con arma blanca, en los cuales se encuentra un menor de edad también que está dentro de los heridos. Fueron trasladados hacia el hospital de Barranca tres personas de gravedad, las cuales ya arribaron a Barranca Bermeja y estamos a la espera del parte médico. Y también dentro de los hechos hubieron heridos de personal de la Fuerza Pública, del cual fue el capitán, fue herido con armas contundentes en la cabeza y en partes del cuerpo. Según el alcalde de Cimitarra, fueron ocho de los ciudadanos heridos en enfrentamientos con la policía, seis con armas de fuego y dos con arma blanca. Tres personas fueron remitidas a hospitales de Barranco Bermeja por la gravedad de las heridas. Alto lamentable por personas desadaptadas del municipio de Cimitarra, en el cual nos ha obligado a tomar unas medidas correctivas inmediatas. Se ha declarado el toque de queda a partir de las seis de la tarde hasta las seis de la mañana del día de hoy, mientras las autoridades corren con las investigaciones y para poder hacer el desclarecimiento total de los hechos. Lamentablemente, todo esto deja mal parado al municipio de Cimitarra, donde evidencia la poca intolerancia y la necesidad de llegar con los programas sociales para mejorar la calidad de vida en Cimitarra. Por los hechos ocurridos el fin de semana, la localidad santandereana se encuentra bajo toque de queda en el municipio de Cimitarra. Autoridades del Ejército y la policía patrullan las calles de este sector garantizando la vida e integridad de las personas.